elige tu escudo de armas creo que el más cool me llama mucho más la atención está este y este me gustan los sencillos así que yo pienso que el rojo y comencemos pues episodio 1 el legado de rune vamos a ver qué se paga en el episodio 1 vamos a subirlo igual por episodios también el juego promete muchísimo reino de francia esto está esto es de francia en el año en el siglo 19 bueno ¿Qué es eso? I believe in you. Don't get your hopes up. Let's keep going. Look. Your mother's ribbon is still here. This is where I courted her, you know. Yes, father. I know. If only she could come with us. We all have obligations, Amicia. You know, in a family. Hey, I'm trying to tell her something. What's going on? Such authority, Knight-Darune. Go! Bring something back for once. Right. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother. And you... And I hardly ever see you. I see mother even less. Listen. We're here for you now. So... Follow me, daughter. Hey! Wait! I hope you have your sling. Of course. Come on, then. Do you dare to enter the Trials Gate? Amicia-Darune fears nothing. This apple tree was planted when you were born. It will prove your worth. Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the... Uh... Sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy six of these rotten apples by the time I count to ten, I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Ready? I'll show you I'm not a child anymore. All right. Come back. Stand behind this trunk. You'll shoot from here. It shall be done. So, here we go. One, two, three, four, five. Come on, Amicia. Six, seven, eight, nine, and... Ten, not bad. But your sling makes a devil of a noise. It was a present. From you. Oh, yes. I quite forgotten. Goodness. What's up with him? He must have smelled the rabbit. Come on, quickly. You go ahead. I'll catch up with you. You're much faster than I am. Las piedras que son importantes. You're much faster than I am. You're much faster than I am. Leo! Wait for me. Leo! Leo! A hunting dog. He's not supposed to lose his hunter. Leo! Where did he go? Ah, ahí estás. ¿Qué te sientes? Oh, Dios mío, un árbol wilde. ¿Qué un buen dog? ¿Te encontrarás algo? Shh, ven y ve. Un árbol wilde. Un juego. Esto hará un buen para un pequeño bebé. Puedo usar mi bebé. Eso puede funcionar, pero necesitas llegar a más cerca. Este árbol mantiene a ti escondido si quedas bajo. Está bebida. Es hora de hacer mi movimiento. No, no. Es suave. Find a manera de esconderte. Tienes que esconderte la cabeza. Tienes que esconderte. ¡Aquí está! Tienes que mirar la cabeza. Estoy haciendo mi mejor. Quiero ese bebé. Lo sé. Listo. Puedes hacerlo, mi querida. Aquí estás. Usa la hidra. Estás bajo. No, no, no. I promise you, tonight we shall dine like kings. I have no doubt we will. Don't give up, Leon. I'm coming, Leon. Keep him there and you'll get a peace for yourself. Oh, no. I'll sink in there. The boar, it's bleeding. He stopped barking. He must have found it. These britches were almost new. Someone's not going to be happy. The trees, what did that? Leon, come here. It's, it's the boar. But how? Leon couldn't have done that. Leon, come here. Leon. 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 I'm here. I'm coming. My dog. Who did this? Leon. 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 What devilry is this? We must go immediately. Leon. Leon. We must go immediately. No, qué triste, brother. Encuentra a Beatriz en el dormitorio de Hugo. ¡Buenos días! Mira a la señora esplumando a la gallina. No, voy a llorar, brother. Ay, no. Voy a llorar, brother. Espero que la madre no esté tan ocupada. Ah, esta luz no va a durar mucho tiempo. El regalo ya ha perdido el almirado. La gente se muera de hambre. Ah, Gabriel. ¿La madre está allá? Sí, ella ha pasado la noche allí. El pequeño tuvo otro de sus ataques. Ella no va a estar en un buen mood. ¿Ataques? Bueno, a parecer esta es mi casa. Tremenda casa, eh. Creo que estaba arriba, así que vámonos por aquí. A ver qué mejor. Ahem. 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 Se suelen decorar con encaje y se utilizan principalmente para proteger las mesas de los platos calientes. Ok, mira, esto es nuevo para mí. Esto no lo sabía, eh. Este tapete está adornado con el escudo de las armas familiares. Un patrón tradicional que las chicas jóvenes y bien educadas aprenden a coser a ganchillos. Que no sé qué es. ¡Vamos a ver si ahora está mi madre! Espérate, que hay algo. Oh, Leon. ¿Qué voy a hacer aquí sin ti? La cama de Leon. Bueno, vámonos. Y ya está. Ahem. Ahem. Gracias. Gracias. ¿Contagioso? No entendía eso. A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Encuentra a Beatriz? No. Encuentra a Hugo. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? ¿4 años? ¿5? ¿Mamie, estás ahí? ¿Dónde está? ¿Hugo? Es... es yo. ¿Tu abierta? ¿Amicia? ¿¿Cierto? ¿Vamos no conozcarnos conmigo? ¿Mami se van a volver? ¿Vale? 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 ¿No, señor Nicolás? ¿Vale? ¡Suscríbete al otro lado! ¿Dónde está él? No te preguntaré de nuevo. ¿Dónde está tu hijo? En buenas manos. ¡Túñame la casa! ¡Túñame! ¿Es que estás aquí? ¡Vuelve, espera! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? ¡Shh! Sé que estás aquí, chido. No tienes tiempo para jugar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como no! ¡Suscríbete! ¡Dale me, where is Hugo Darun? Amicia... ¿Qué está pasando? ¡Mutda! 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 Sí, 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 sí! ¡Oh, Dios! ¡Muy Diosos! ¡Muy Diosos! Tú pienso que hacen coxas SAP, ¡Sc inclusión! ¡Me perdido Main таta! ¡Mutda! ¡No la vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¿Qué es lo que pasa? Vamos a estar bien, ¿sabes? Vamos. Hugo, tomo la mano de tu hermana. Voy primero y solo tienes que seguirme, ¿vale? All right. We have to cross the gardens. Amicia, hold your brother's hand and follow me in silence. All right. Yes. Guards, watch the exits. They are everywhere. Trust me. Through the grass, they won't be able to see us. Wait. Mommy. Shh. Hey, I've got another one. Who is it? The gardener. Knows the family well. Says he watched the kids grow up. Yes. The little one loves flowers. I used to take him some. Flowers? You can do better than that. Take him. Make sure he tells you everything he knows. Please. Don't. Shut up. It worked. Shh. Hide. I've worked here all my life. You're like family to me. You'll get nothing out of me. Go to hell. Oh, yeah. You first. Listen. Have a little think. And I'll come back later. And you. Don't die without talking to me first. Oh. 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 Asia, help him. I'll carry you. All right? All right. Go on. Slowly. All right. Be careful getting down. Yes. Even though we got the noble cause. It's just a boy and a bunch of peasants. How long can it take? Look out. They'll see us. You have to get further away. If I can hit the helmets in the grates over there, your sling will give us away. I can throw it instead. No. Uy. I killed my mother. No. It can't be. No, no, no. Ja. What a lie. I don't remember how it shot. Look out. They'll see us. You have to get further away. If I can hit the helmets in the grates over there, your sling will give us away. I can throw it instead. Para ser más silenciosos, mantén pulsado contra para hacer proyectil con la mano. What was that noise? Mmm. Let's go. Oh, my head. Breathe, Hugo. La enfermedad, dice. La enfermedad, dice. He's hiding. But Lord Nicholas is tracking him down. I need to calm down. The guard has never had a better captain. Let's go. Be right back. Be careful. You never know. ¿Será que el niño tiene la peste negra? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no. What was that noise? What was that noise? Come on. Oh, no, 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 no. Stay calm. Hold my hand tight. It's locked from the other side. Mother, the hole in the wall. Yes. Hugo, I'm sorry. I know you're scared, but if you get through there, you can open the door for us. You're the only one who can do it. But behind there. Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. I mean, it's going to let go of your hand. Then you can quickly go through. All right? All right. Dice Hugo, puede gatear por los espacios pequeños. Pulse a Q para pedirle que los pasen. Be strong. Well done. There are people. Hold my hand. Come on. Mercy, mercy. Wait. Screaming for mercy won't make you run faster, my lad. Come on. There's something over there. I'll have a look. I'm going to get you. Just wait and see. We need them. Leave no stone unturned. I'll trip this way. Scoundrels are gone. Back to your stations, everyone. I'm coming. Amicia, you have to help him next time. Sorry. How I... My head. What is wrong with him? An attack. Listen to my voice, Hugo. She knows how this goes. My eyes. My head. Listen to me. Breathe. Think of the cloud that you breathe in. And blow out. And out. Like that, slowly. Mother, we can't stay here. Give him a little time. Are you all right, Hugo? I... I think so. So, let's continue. Courage, my darling. It's okay, Hugo. Yes. Yes. There you go. Thank you. We can go now. It's too risky with Hugo. He's slower than us. There are parts over there. I could cross, make a diversion. Alone? Yes. You'd have more time. I can let you know when it's all right. Be very careful. Huh? Huh? Aim well. Mother and Hugo need time to get through. What's all the noise? I need to call them now. Come here. We're coming. Come on. Come quickly. Well done. This way. The garden gate. We should be able to get out of here. There's one guard left. The Scarecrow. I used to practice firing at it. But... You will come this way? Yes. But we can wait until he goes away again. All right. Leave this to me. What the hell was that? Hay que parar que se vaya. ¡Suscríbete al canal! 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 Wow Los desconocidos Segunda parte, ya estamos en la segunda parte Wow, estuvo muy Épico Demasiado Ok, vamos a parar un momento Que creo que ya está la comida Así que voy a parar un momento Vemos algo mientras Déjame ver primero A poner pausa esto Hugo Hugo Apenas non sepire Mamca no sepire Misa, ¿por qué querían que nos captara? No sé. No quiero pensar en este momento. ¿Queremos pedir Laurentiis a nos llevar a ver mamá y papá? Sí, por supuesto. ¿Por qué todo está? No sé. ¡Qué grande! No se hurtan. ¿Qué son los llamanes? ¿Están no chistes? Ya están las mostverái. Vamos a ir. ¡Apas! No, no ahora. Pero... No piensan ellos. Porque están rotando. Pero estoy vaciéndolo. ¿Cómo puedes pensar de la comida ahora mismo? Por eso si te tiene hambre ¿Tú crees? Yo no lo creo, eh No, 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 no No son bienvenidos They're hiding Who's there? Who's there? Oh, look, someone's drawn something on the doors Come back here, that means there are sick people in these houses, don't touch anything Oh, they're not allowed to go outside It's no serious than that It means that we could catch their illness, so stop running around All right, sorry Están enfermos Los que tienen vainas blancas Están enfermos El village está contaminado That's why everyone está hiding I can smell something cooking ¿Es fair? It doesn't sound like a fair Good lord You! I'm begging you Go get help Well, I'll be damned Deal the rest of them What? No, wait, we're just looking for someone And you found him It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church That filth Who would attack our children in their beds And gave them the black thing But now you've found Conrad Malfour And I'm telling you This is the last village you'll infect Amicia Come on Run, Hugo What's happening, Amicia? Just run But why are they angry? Are they going to burn us too? We have to hide, Amicia Here, get inside, quickly We have to hide We have to hide He's going to see us What's that? Hey, you! Hush! Amicia! Ay, a la ver, man What's that racket about? Stay here And not a sound It's okay, Hugo Yes Come on Shhh, shhh That's it Almost Nothing Nothing They showed him There you are Not that way Where are we going? Come on Just run as fast as you can There The wall They're coming Quick, quick We should never have come here Why are they doing that? They think we have brought evil with us We have to find a way out of here Good, we can climb onto it now The chain doesn't look very strong But it will make some noise Right? Do you have a better idea? Where rompemos eso? Help me push Yes Climb up, I'll help you Right Well, we got out So we can leave now, right? If they don't find us again But You have your sling You can protect us It's not that easy, Hugo Oh 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 no Oh no Quickly I'm going to see you The ladder Go and climb You first It doesn't look safe, Amicia We're running out of time It's coming It's going to break Uh No, no I told you They went down Hugo Where are you going? Don't leave me Amicia Come here There you are I found this para que puedas subir. Bien hecho, voy a llegar a caer. Cuidado. Vamos, vamos. Aquí está. Bien hecho. Estaba miedo. Me desculpe por la letra. Es mi culpa. Estaba bien. Tenemos que ir a casa. No, no sin Laurentiis. Anicia, escuta. Bueno? Where the hell are they? Conrad lost his mind when his kid died. ¿Tenemos que destruir gente inocente? Hacen niños? Mientras... La plaga spread through the village. You think it's normal to have a girl and a kid running around here with the things the way they are? I bet they can- Eh? ... Did he hear something? I know I did. Oh no, no. 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 ¿Qué lontas? No, no, no. No, no. No. ¿Quiénes? No. ¿Quiénes? ¡Oh, no! ¡Quickly, por favor! Estoy intentando, estoy intentando. No te detengan mucho tiempo. ¡Quickly! ¡Quickly! ¡They saben que estamos aquí! ¡No! ¡Está stuck! ¡Escaped! ¡Renque la puerta de la puerta! ¡Hugo, por ahí! ¡Abrelo para mí! ¡Right! ¡Estoy ahí, pero ahí! ¡Sósté bloqueando esta planta! ¿Puedes implá wilderness? ¡Sفentar! ¡Pesticos, sí, ¡ IMME. ¡Hugo, por favor! ¡Yo puedo, ¡Hugo, está acá! ¡Tengo entros! ¡Hugo, haz algo! ¡Vamos, Aация! ¡Renque! ¡Preb знаю nada. ¡E read, pude romper con él! ¡Está que tenerlo continuáblar! ¡Me Давай más lentamente! ¡No! ¡No! ¡Nos terminamos! ¡No se preocupen! ¡Vamos! ¡Esta parte más afectiva del pueblo! ¿Dónde están? Escúchame, nos diré a Conrad que nos perdemos. No estoy quedando aquí. ¡Cuidado ahora! ¡Vamos a estar seguro! ¡No vienen a buscar a ti aquí! ¡Vamos a estar aquí! ¡Hay ropa que puedes cambiar a la derecha! ¡En la chapa, en la sala de la cama! ¡Ah! ¿Estás seguro? ¡Gracias! 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 ¡Ya que sea! ¡Si nos vamos a finding a la mami! ¡No, aún no! ¡No nos dijo! Nos dijo que encontráramos a Laurencias. ¡No! ¡Todo malo! ¡Daremos casadas! ¡Gracias! ¡No nos vamos a hacer lo que nos dijo, y cuida hoy. ¡Pues espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, no! ¡He va a nos matar! ¡Hugo, por favor! ¡Me lo siento! ¡Wait! ¡Oh, no! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡No! 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 ¡Leave me alone! I'm sorry! ¡Ah! ¡No! No, no! ¡No! ¡ level going! ¡No! Let him go! ¡So that's where you were! ¡No! Wait! We just want to leave! ¡No! They need a never come back! ¡No! ¡Öresrea! Amicia! Amicia! Hugo! Estoy... Estoy llegando. Por favor, diga que está vivo. Por favor, diga que está vivo. Hugo! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete de mi hermano! ¡Suscríbete de mi hermano! Amicia! ¡Amicia! ¡No te vas a poner en la... ¡Ah! ¡Suscríbete de ti! ¡Por qué tienes que irme... ¡No, no! ¡Es que no te vas a liberar de mí! ¡No, no, no! ¡No te vas a destruir de mí! ¡Suscríbete de mi hermano! ¡Sus un hombre de descanso! Pero uno de los dos es todo lo que necesita. Solo uno. ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero no! ¡No quiero! ¡Pero nos ir! ¡Estamos tarde! It's a 2016, Papu! Se come. I tree- But the Thanos! I know what you're like. Fine. I can use that to my advantage. ¡No! I'm going to show you what it's like to lose someone you love. ¡Ah! ¡Gah! ¡I'm just a bit r I'm not scared of dying, you know! No, don't make me viver, please! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!